Para multiplicar raíces de igual índice lo que debes hacer es colocar una sola raíz de ese índice donde vas a multiplicar todo lo que está dentro en las dos o más raíces en este caso 2 a la 2 por 3 a la 3 que son estos dos términos y los vas a multiplicar por estos que están de este lado que sería 2 a la 3 por 3 a la 4 ahora aquí tenemos un 2 a la 2 y un 2 a la 3 que copiaríamos un solo 2 y sumamos los exponentes obteniendo que es raíz sexta de 2 a la 5 por luego tenemos un 3 a la 3 y un 3 a la 4 que copiamos un solo 3 y sumamos los exponentes 3 más 4 va a ser igual a 7 quiere decir que sería la raíz sexta de 2 a la 5 por 3 a la 7 y de esa manera multiplicamos raíces de igual índice